Durante el primer semestre de este año, el Servicio Nacional del Consumidor recibió 1.417 reclamos relacionados con la clonación de tarjetas de crédito, un 27% más que en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, la Policía de Investigaciones recibió 2.334 denuncias por uso fraudulento de tarjetas de crédito. Nosotros como consumidores tenemos derecho a recibir productos y servicios de calidad y al mismo tiempo las empresas deben ser profesionales en la venta de sus productos y en la prestación de sus servicios. Tener cuidado al momento de revisar nuestra sección en el cajero, que no sea un cajero aislado, revisar bien el cajero en el sentido de ver algún artefacto que pueda estar suelto o descolocado en el sentido de que sea algún skimmer o algún aparato o dispositivo para clonar la tarjeta. Evitar el uso de cajeros en lugares aislados y tapar siempre el teclado antes de digitar su clave son algunos de los tips que la gente podrá encontrar en los volantes que la PDI y el CERNAC están repartiendo en el marco de la campaña. Muy bueno, me parece excelente porque hartas clonaciones que han habido acá en Temuco. Sí, me parece perfecto, bien. ¿Usted ocupa muchas tarjetas de crédito? No, no mucho. ¿Cuántas tiene aproximadamente? Tenía una sola que era de IT, pero realmente la anulé igual también, pero igual me sirvió harto. Es así como CERNAC y PDI unen fuerzas para prevenir un tipo de delito que durante el último tiempo ha ido en aumento.